¿Sabes que el uso del turbante en Qatar lo puede hacer cualquier persona de cualquier país? Así que úsalo con orgullo, no es un tema religioso como algunos piensan que ¿Qué tal que es una falta de respeto a la religión de Qatar? Realmente el turbante se utiliza allá para protegerse del sol y la arena. Úsalo con orgullo, con confianza, ya que ellos están felices. Es el artefacto número uno para promover el turismo de Qatar. Así que úsalo con orgullo y checa la marca Dale México, la marca de los turbantes mexicanos. ¿Y tú? ¿Ya tienes el tuyo?